Saludos a Ricky y Martin Pégate un poco más Peñado a los tambores Olvida a los mejores El tiempo se los va a jugar Pégate un poco más Y mueve esa señalera Pamita cosa buena Y a ti me pone mal Mueve tus caderas Muchacha morena Bájame ese ritmo Con un sabor a plena De gallina Y se quita con esta belloquera Para que te olvides De todas tus venas Y esta noche quiero más Esta noche quiero hacerse Para más que por viento vengas Unamos los corazones Hoy todos somos multigores Pégate un poco más Peñado a los tambores Olvida a los mejores El tiempo se los va a jugar ¡Arriba! 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 Que me encantó ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal!